Estamos de vuelta en su programa AM, está el lunes conversando sobre reposos y permisos laborales con la abogada María Elena Zubero. Ahogada, ya vamos como a hablar detalladamente de cuáles permisos son remunerados. Por ejemplo, el control prenatal. Correcto. El permiso pre y postnatal que establece la ley, que son seis semanas antes del parto que se le dan a la trabajadora por descanso, más 20 de esta obligación de pagar el 100% del salario de la trabajadora. En algunas enfermedades, como usted mencionaba, siempre y cuando contemos con el aval del Seguro Social, también. También, exacto. Procede que el Seguro Social indemnice al trabajador durante ese tiempo y la empresa también contribuya con un determinado porcentaje. Mencionaba usted cuánto duraba la licencia por maternidad. Ahora le pregunto, ¿por paternidad cuántos días están contemplados? Son 14 días continuos después del parto que se le concede al trabajador, en este caso el papá, para coadyuvar al cuidado del recién nacido. En estos casos, pues, se contempla que deberían ser, pues, obviamente remunerados. Si uno, por ejemplo, como trabajador tiene algún viaje... ...suspender por razones de estudio. Si vas a realizar algún estudio en particular que amerite tu ausencia de tu puesto de trabajo, tú puedes acordar con la compañía el tiempo de ausencia, decidir si va a ser remunerado o no y el tiempo en que debes reincorporarte efectivamente, pues, al trabajo. ¿Cuáles son otras razones para poder suspender la relación laboral? Otras razones para suspender la relación laboral, como está contemplada en el artículo 72 de la ley, también está la detención preventiva del trabajador por la comisión de algún hecho, pues, delictivo. Y cuando está en la etapa de investigación, se suspende la relación de trabajo. Una vez que se obtiene una sentencia, digamos, favorable que nos indique que efectivamente el trabajador incurrió en esos hechos, cesa la suspensión laboral y termina la relación de trabajo por una causa totalmente ajena a la voluntad de las partes. Si efectivamente la sentencia es, digamos, admitiendo que el trabajador no cometió el hecho punible, en ese caso el trabajador sale en libertad y debe reinsertarse a su puesto de trabajo porque obviamente no operó o no estuvo la sentencia definitivamente firme que diga que realmente es culpable del delito que se le pretende imputar. Continúa vigente en nuestro país el decreto de inamovilidad laboral y si es así, cuéntenos en qué consiste. Sí, el decreto de inamovilidad laboral es un decreto que tenemos alrededor de más de 25 años con este decreto que se renueva cada dos años y es la imposibilidad de despedir, trasladar o desmejorar al trabajador por alguna causa justificada. Si median causas justificadas para despedir a un trabajador o para, digamos, moverlo de algún puesto de trabajo, tú tienes que intentar una acción ante la inspectoría del trabajo en donde el inspector del trabajo, a través de un proceso de calificación de la falta, autorice la desincorporación de ese trabajador del puesto de trabajo. Entre tanto, digamos, entre tanto eso no exista, el trabajador está protegido. Por ejemplo, el último decreto de inamovilidad laboral vence ahorita el 31 de diciembre de 2024, lo que quiere decir que todos los trabajadores, a excepción de los directores, gerentes, supervisores, etc., que están excluidos, están protegidos por este, digamos, por este beneficio de la inamovilidad laboral donde no puedes prescindir libremente como empresa de un trabajador, si no median razones justificadas o si no media un mutuo acuerdo o si no media, digamos, una renuncia del trabajador, que también son causas factibles, posibles y legales para terminar una relación de trabajo. Quisiera que fuera más específico con las causas justificadas. ¿En qué casos se puede justificar el despido de un trabajador? Sí. La ley orgánica del trabajo contempla diferentes causales, ¿no?, para terminar la relación laboral. Entre ellas está, por ejemplo, la inasistencia del trabajador durante tres días en un mes sin justificación. O sea, que el trabajador, pues, no se ausentó y no existe una justificación que realmente amerite la... Sí, simplemente no fue a trabajar. Correcto. La falta grave de las obligaciones que impone la relación de trabajo. Una vez que tú te insertas en el marco laboral, en una empresa, tú estás obligado a cumplir con determinadas normativas, políticas internas de las empresas. Cumplimiento del horario, código de vestimenta, en forma de dirigirte hacia tus compañeros, a tus supervisores, y el quebrantamiento de esa normativa política interna, que debe estar, obviamente, en conocimiento del trabajador y debidamente, digamos, suscrita por él, puede ser una causa de determinación de también la relación de trabajo, ¿no?, en una causa justificada. La falta de respeto y consideración también a tus compañeros o incluso a tus supervisores, y también la parte de... el hecho de que puedas ocasionar algún tipo de daño a algún material o alguna herramienta de trabajo, también está, digamos, digamos que son varias, ¿no?, pero te estoy nombrando como que las que... como la más común. En el caso de que una empresa, pues, considere necesario despedir a un trabajador, ¿usted qué recomienda? ¿Siempre negociar con él? Bueno, en primer lugar hay que analizar el caso en concreto, ¿no?, cuál es realmente la causa que lleva a la conclusión de terminar la relación laboral. Si la causa es justificada, verificar si tienes todos los elementos probatorios que comprueben esa causa justificada para dirigirte hacia la inspectoría del trabajo y solicitar la calificación del inspector. Obviamente eso es un procedimiento que es largo, o sea, ya, bueno, en la ley es largo, pero en la vida real es mucho más largo porque, bueno, obviamente el organismo a veces no se da como que abasto con todos los casos que tiene y eso obviamente causa retardo, ¿no? También está el hecho de que pudieran contemplar las partes en caso de que la empresa no quiera someterse a ese procedimiento tan tedioso, tan largo, conversar con el trabajador y llegar a un acuerdo entre las partes para terminar la relación de trabajo. Pues en este caso el mutuo acuerdo entre las partes es una causa totalmente válida para finalizar la relación laboral. Y en ese caso el trabajador entonces firma su renuncia. Bueno, en el caso de mutuo acuerdo entre las partes es un acuerdo donde las partes convienen en finalizar la relación de trabajo, ¿verdad? Y realmente no hay una carta de renuncia del trabajador. Pero lo que más se estila en la práctica justamente es lo que tú estás comentando, un poco las empresas o los patronos para asegurarse de tener efectivamente visible esa terminación se utiliza, se le invita al trabajador a que formule o ponga su carta de renuncia. Gracias. Vamos a hacer una nueva pausa. Estoy conversando con la abogada Marielena Subero. El tema hoy es permisos y reposos laborales. Usted puede hacer sus preguntas a través de nuestras redes sociales amporgb en Instagram. Ya volvemos. Gracias.